Música Lo mejor de las familias productoras de la valle, encontralo en almacén posta campesina. Conservas caseras, frutas y verduras, vinos y jugos naturales, artesanías en cuero y lana, panificados artesanales, cosmética natural y mucho más. Para hacer tu pedido, a domicilio comunicate al 2615 12 44 80. Almacén posta campesina, San Martín 206, Villa Tulumata. Bueno, hola, soy Florencia. Soy parte del almacén La Posta Campesina, de la UST Campesina y Territorial. Bueno, acá en el local La Posta Campesina, vendemos conservas, panificados, cereales, verduras, frutas, quesos, bueno, variaditos, producción, la mayoría producción local, mucho trabajo de compañeras, sostén de familia, así que, bueno, poniéndole ahí mucha, mucha garra. Y bueno, nos pueden encontrar en la calle San Martín 206, de Villa Tulumaya, de la Valle. También, aparte, hacemos reparto a domicilio los días sábados, así que, bueno, si quieren hacer pedido a domicilio, puedo pasar el teléfono, es 2615 12 44 80. Lo mejor de las familias productoras de La Valle, encontralo en Almacén Posta Campesina. Conservas caseras, frutas y verduras, vinos y jugos naturales, artesanías en cuero y lana, panificados artesanales, cosmética natural y mucho más. Para hacer tu pedido, a domicilio, comunicate al 2615 12 44 80. Almacén Posta Campesina, San Martín 206, Villa Tulumaya.